... Verdaderamente sí, se ve reflejado en los vecinos. Es una obra que es un gran anhelo, digamos, que se viene a concretar ahora. Es un pedido porque hoy actualmente el jardincito funciona en una casa que se alquila, digamos, y es chica para la matrícula que hoy podría tener el jardín. Así que los vecinos muy agradecidos porque esto nos va a permitir poder ampliar, seguir contribuyendo con la educación de los chicos. Y bueno, son obras, como decíamos, que quedan para el distrito. Es un gobierno hoy que es bastante federal, nos ha traído muchísimas obras en este poco tiempo, como tuvimos el asfalto, la plaza, y eso la gente verdaderamente lo sabe reconocer, nos los valora y nos los agradece. Muchas veces se habla de que la gestión, que es la obligación a veces de parte de la política, allí es una verdad, pero también hay que reflejar de que ha sido un gobierno muy federal y nos ha dado, por lo menos acá en el tema de las paredes, como otros, digamos, distritos, las mismas cantidades de obra y la calidad de obra. Obras que ustedes mismos las pueden ver avanzan a un paso ajiguentado y son de una necesidad bastante importante hoy para la sociedad. Recién nos comentaban también el tema de, bueno, un poco la ampliación de la delegación por un motivo de funcionalidad, porque nosotros hoy en día le estamos prestando a dependencias tanto como lo que es el registro civil y un aula satélite para el adulto mayor. Nosotros estamos colaborando con el espacio, debido a que ellos no tienen un espacio físico hoy en el distrito, entonces trabajar tantos organismos en un solo espacio por ahí es un poco complejo, así que, bueno, también nos enteramos de la grata noticia de que va a venir una ampliación y una mejora para poder trabajar todos más cómodos, digamos.